Vales mucho para mí, hermanos, cirujas con confianza, a nuestro Padre Celestial. Dios bendiga la vida a nuestro hermano pastor local, a nuestro hermano, a consejeros que el Señor los bendiga, a nuestro hermano obrero ya que no está presente, a jóvenes y señoritas, que chiquecan a seguir adelante. Un ministerio, hermanos, no es tan fácil. Solo con la ayuda a nuestro Padre Celestial, hermanos, porque la oración es la que vale, sigue orando con valor. Jesucristo que nos oye, Él nos dará consolación cada día. Llegan permedades, pero pasa. Nada más pasajeros en nuestras vidas, pero psicólicos que hacen mal delante de la presencia de Dios. Que van a adorar, que van a disfrutar, hermanos. Amén. ¿Quién va a encantar este precioso canto cupid? Oh, qué lindo es tener la paz de Dios Aquí, muy dentro del corazón Pareciera Que aún no está allá en el cielo O delante Del trono del Señor Te adoramos, Señor Jesús ¡Gracias! 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 pareciera que aún no está allá en el cielo o delante el trono del Señor o delante Del trono del Señor Busca la paz Olvida en el ojo Busca la paz Que viene de Dios Que viene de Dios Que viene de Dios Busca la paz Olvida en el ojo Busca la paz Que viene de Dios Que viene de Dios Que viene de Dios Oh Señor Hoy adoramos Que lindo tener La paz de Dios Aquí dentro Del corazón Amén Dios Dios bendiga a los hermanos Que nos están viendo A nuestro hermano Que predicó la palabra En el Señor Solistas Invitadas Cochiletas Solistas Locales Dios Dios Que nos bendecir Músicos A cada Entre grandes bendiciones Y que nos agradecer Este hermoso privilegio Amén Aleluya 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 De Dios Bendecir a mi hermana María Chávez Tiempo Con mi hermana Gladys Estela Bendecir a mi hermana